César Sánchez Ballesteros, que es una persona ya muy conocida de ambigo, que sobre todo en el tiempo del COVID, que presencia era diaria, preside la federación de la hostelería de la provincia, lleva nueve años y lo que haga falta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, son cargos de estos. Este año decía la gracia que hacemos nosotros porque yo este año he dicho que me voy a doblar el sueldo. Como el año pasado era nada y este año es nada, pues ya me lo he doblado. Es una asociación sin mismo de lucro, donde no percibimos ningún tipo de salario. De hecho, todos los que están en la junta directiva lo saben que a todos les cuesta dinero, que tenemos que hacer asistencia a alguna cosa así. Pero bueno, al final es una asociación que defiende los intereses del sector del turismo y la hostelería de la policía Pontevedra y que es necesaria, claro. Mira, pues vamos a hablar un poco de lo que ya se ha comentado, ya hemos publicado en este periódico. El verano fue, en Vigo al menos, y la regalabaisas también, fue seguro esperado, ¿no? Sí, no hubo grandes sorpresas. Muy cercano a los números del año anterior. De hecho, en algunas cositas se mejoró, incluso por encima de cifras del año pasado. Es verdad que luego, en márgenes, los datos globales finales descendieron un poquito porque se aumentaron mucho de los costes. Y aunque se aumentaron también los precios, pues bueno, esa distancia al final el sector se queja de que no ha sido tan rentable como el año pasado, por ejemplo, aún mejorando los resultados de facturación del año pasado. Ahora sí, ha terminado, vamos a esperar septiembre, a ver cómo van estas lluvias y tal. Nos afecta mucho, pero tranquilidad en el sector porque el agosto, que es donde te la juegas, te juegas una parte muy importante de la facturación del año, pues se ha salido bien y hasta ahí pues da cierta tranquilidad, ¿no? ¿Puede dar más Vigo o ya está en máximos? Digo, en cuanto a pernoctaciones... Bueno, en agosto no... Las dos cosas, tanto la hostelería como la hotelería. En alojamiento no, porque tenéis una capacidad máxima, son X habitaciones en la ciudad, 4.000 y pico habitaciones, plazas... Bueno, pues no da para más en agosto donde sí se alcanzan cifras cercanas al 100. Técnicamente es imposible llegar al 100, porque con un hotel le queda una habitación y ya no llegas al 100, entonces no es posible, pero todas las cifras cercanas al 90, 91, 92% indica que básicamente eso es lleno. Sí, claro. Se llena en agosto, pero es difícil romper la estacionalidad y el sector lo pasa mal de enero a junio, principalmente a no ser que haya eventos, algo que coincida, pues no se obtienen... Congresos, tal. Claro, no se obtienen las ocupaciones, esto nos gustaría. Entonces, bueno, ¿podría aumentar el sector? Sí, podría aumentar, pero para eso necesitamos también que sea menos estacional y que tengamos ocupaciones constantes durante todo el año. El sector de alojamiento, de restauración, es otra cosa porque sí ha habido bastante volumen de visitantes, se han mejorado las cifras globales de visitantes en la ciudad de Vigo y también en Montevera. Sin embargo, ahí se nota una contracción en el gasto por parte de la clientela general que tiene menos dinero en el bolsillo para gastar. O sea, que viene un poco más, pero ha gastado un poco menos. Han gastado menos y ha descendido el gasto medio por cliente, por tique medio, ha descendido y se ha notado en las recaudaciones. Y bueno, satisfechos también porque ha habido movimiento, pero sí que ahí se ha notado quizás que no se van a llegar de lejos a las cifras del año pasado. ¿Las viviendas de utilización turística son competencia? ¿Habría que limitarlas, creen? Bueno, es un tema complejo. Las viviendas de uso turístico es una normativa que ahora mismo cuando nació es un complemento porque en un hotel, la normativa de un hotel de cuatro estrellas, como máximo puedes tener cuatro personas durmiendo en la habitación. No puedes hacer literas. Está encorsetado para una tipología de cliente que no siempre es así. Sí, un cliente de familia, dos hijos, ya un poquito mayorcitos, pues en la misma habitación prácticamente es imposible porque cada habitación está, tienes que tener un 25% más de dimensión de habitación. Bueno, por temas de la propia normativa, no permite que los hoteles de cuatro estrellas, pues una familia de tres hijos y matrimonio, pues no es el sitio para alojarse en la mayoría de los hoteles, a no ser que cojas dos habitaciones. Esto hace que se abra abanicos importantes para ese otro segmento de población que necesita esa carencia y los apartamentos, pues es una opción bastante viable. El problema es que la normativa ha nacido con prácticamente cero obligaciones. Esto que hace que realmente ya sale desvirtuada porque es más fácil un inversor, un empresario, meterse a comprar pisos y comercializarlos como vivienda de uso turístico porque prácticamente no tiene obligaciones. Un hotel necesita cumplir planes de evacuación, planes contra incendios, todo tipo de documentación, cumplir las medidas adecuadas, etcétera, etcétera. Y la vivienda de uso turístico es un trámite administrativo que se solicite en el ayuntamiento. Solo eso. Entonces, ni los edificios nunca estuvieron, muchos no estuvieron pensados para tener un flujo de personas total cargando, subiendo, bajando por unos ascensores que normalmente los ascensores de un bloque de viviendas son bastante pequeñitos y los de hoteles son bastante más grandes. Pero esto no es casualidad, es porque la normativa nos obliga, ya se ha pensado en que va a haber un tráfico constante de gente con maletas, etcétera, etcétera. Y las escaleras de emergencia, por ejemplo, son muy anchas para que permita justo el que si el edificio tiene que evacuarse, pues pueda salir todo el mundo. En los edificios de viviendas esto no es así. Por lo menos nosotros necesitamos la normativa más básica de apartamento turístico, que no se debe confundir con la vivienda de uso turístico, es una normativa también que tiene necesitas sensores en la cocina de humos, de sensores... Eso también en los zaparoteles, vamos, de antes. Sí, bueno, apartamento turístico hay varias categorías, pero tienes que tener una recepción, tiene unos requisitos que son de obligado cumplimiento y que hace que sea menos rentable que tener una simple vivienda que antes arrendabas, antiguamente se arrendaba dentro de los contratos de arrendamiento urbano. Y esos contratos se dan por años, pero también encima nos ponen una normativa que sabría dónde escarbar realmente el problema. Yo creo que no está en las viviendas de uso turístico, sino que los contratos de arrendamiento urbano es una normativa que encima ahora ha cambiado y todavía se ha puesto más dificultosa para el propietario del apartamento, que tiene menos derechos, que si en caso de dudas, de impagos, ya generamos más dificultades para poder echar a esa persona que no está pagando. Entonces casi se está empujando a que esos propietarios del apartamento se metan viviendas de uso turístico, porque se alquila por días y es más rentable y eso si no se pone coto, pues desgraciadamente lo que va a generar son cambios muy importantes en la ciudad, está generando cambios, se incrementa mucho el precio de las viviendas para uso, para el alquiler, y casos muy importantes en Nueva York lo ha prohibido. Solo puedes alquilar una vivienda si es para estar mínimo un mes en la ciudad de Nueva York. Portugal ahora ha sacado otra norma también en esta línea, congelando ya las licencias existentes y en principio con algunas salvaguardas no quiere dar más viviendas de uso turístico. Bueno, pues y vemos que ciudades como Barcelona o Madrid han tenido grandísimos problemas y ahora están llegando problemas a Ciudad de Santiago, por ejemplo, donde un estudiante no ha tenido donde alojarse, porque no hay, son todas viviendas de uso turístico, o por ejemplo el propio Vigo, donde alquilar una vivienda para vivir, pues está a un precio astronómico y hay muy pocas disponibles. Bueno, quería preguntarle, ¿el crucerismo ayuda algo a la hostelería o no tiene alguna importancia? Bueno, sí, al final todos los datos son medibles y ojalá tuviéramos recursos para poder medirlo adecuadamente. Antes se hacía ahora estudios estadísticos, pero ahora realmente es muy sencillo y es un dato que simplemente hay que pagar a los interesados. En este caso es un dato que se podría hacer y desde aquí a la administración tenemos que invitar a que hagan ese estudio, porque antiguamente hacías una encuesta y veías cuánto era el volumen, lo que se gastaba y el beneficio que podía traer la ciudad. Ahora es muy sencillo, ahora mismo es telefónica, cuántos contratos de telefonía en itinerancia hay en la ciudad y se ven los puntitos en un mapa, localizados, hasta saben de casi las nacionalidades de todos esos clientes. Luego los pagos casi todos son digitales, con lo cual ahí entraría BBVA Santander, los TPVs, y puedes hacer un análisis exacto, en directo y casi instantáneo de cuál es el gasto medio de esos turistas. Se estima que pueden estar gastando entre, depende del crucero, porque no todos los cruceros son iguales, hay cruceros de 2, 3, 4 o 5 estrellas, vamos a decirlo así. Los grandes mastodónticos de lujo, hay un porcentaje que es 5 estrellas gran lujo, hay otro dentro de ese gran crucero, otros de 4, otros de 3, con gastos diferentes, pero al final, bueno, se estima que hay varios estudios, dependiendo de la época, pero que podrían estar en torno a 50 euros un gasto fácil, medio por persona. Si cogemos una calculadora, pues oye, 3.000 cruceristas, 50 euros, 60.000 euros día de gasto en la ciudad, bueno, no está nada mal. Otro, un par de cosas más. Quiero preguntarle, usted dice que es muy difícil encontrar trabajadores para la hostelería, ¿qué es porque se paga poco, porque es duro, porque es algo temporal, porque no quiere? Bueno, más sencillo, para mí el primer punto de este tema es que la población de Galicia ha envejecido mucho, apenas hay gente joven, la pirámide de población se ha invertido y la gente joven tiene muchas opciones de trabajar en muchos sectores. Es curioso, y para mí una de las cosas más curiosas es que teniendo en España casi 3 millones de parados, sectores como transporte, que ha crecido mucho, y estamos hablando de los Amazon, los Segur, de estas empresas de transporte, están necesitando de muchos trabajadores y no consiguen trabajadores. Sextor de la alimentación, los supermercados que han expandido y a partir del COVID también creció en un volumen muy importante, que absorbió, ese es otro punto, muchísimos trabajadores, porque la hostelería estuvo cerrada, ¿y qué hacían estos trabajadores? Pues me voy, que el supermercado está abierto y me contratan y están necesitando gente, y esa gente se ha quedado, ya solo en esos dos sectores, mucha parte de la hostelería se ha quedado en transporte, porque se multiplicó muchísimo todo el Amazon y similar, y también supermercados porque la alimentación ha crecido, pero es que ahora siguen todavía necesitando personal. Es decir, hay nosotros también, sí, y hay otros temas de construcción, o sea, casi todos los sectores, ya hablas a nivel empresarial, y casi todos los sectores están necesitando personal, de mano de obra. Bueno, pues se ha charcado muchas cosas, pero una sin duda, también lo estabas comentando, es que la hostelería, pues en algún momento dado tiene que transformarse, porque no somos atractivos para esa gente joven, donde desgraciadamente se trabaja a la hora de comer, se trabaja a la hora de cenar, y se trabaja sobre todo los viernes y los sábados. Entonces, bueno, a un chaval que empieza, pues pregunta de qué prefieres, trabajar de conductor en una furgoneta, o reponedor en un supermercado, con tu horario de lunes a viernes, con tu horario fijo de ocho horas, o prefieres trabajar en hostelería, donde vas a trabajar los viernes, a la hora de comer, a la hora de cenar, los sábados, a la hora de comer, a la hora de cenar, los domingos al mediodía, no somos atractivos, desgraciadamente no somos atractivos. Luego también tenemos otro problema, es que la gente que nos llega al mercado laboral no tiene ninguna formación, y también los empresarios están viendo grandes dificultades en este tema, porque antes sí existía, previo al COVID, quizás se estuviese cambiando, se conseguía que la gente fuera una pequeña familia, las pequeñas empresas, hay un dato que hay que entender, las empresas de hostelería de Galicia tienen de media tres trabajadores, y está súper atomizado, me refiero que hay muchas, muchas, 15.000 empresas con tres trabajadores, este es el sector de la hostelería, son muy pequeñas empresas, entonces el trato es muy familiar y es lo que es, es casi una pequeña familia que trabajan juntos. ¿Qué es lo que pasa? Que después del COVID ha habido un cambio de mentalidad y no hay afinidad, y las personas que entran a trabajar, si se empiezan a formar, y por muy poquito dinero, donde el dinero está primando mucho más que hace tiempo, pues se cambian de empresa, y lógicamente los empresarios están viendo cómo hacen un esfuerzo titánico para formar a esta gente nueva, pero no tienen esa afinidad que no consiguen que se les quede en la empresa y que por muy poco dinero se desmarche a la competencia. Es muy complicado. Una última cosa, donde el COVID cerraron muchos bares, restaurantes, muchos, ¿no? Creo que hasta 300 o 200. Pues casi el 30% de todo el sector. También se da la circunstancia de que ha vuelto a abrir... Para eso, ¿qué contarle? ¿Se han recuperado o han vuelto a abrir? Sí, lo que pasa es que ha bajado dos peldaños la calidad de la profesionalidad de estos establecimientos, porque al final era una cafetería toda la vida, cierra, cierra por el COVID, porque se le incrementaron los precios de alquiler, ha ido con el IPC, por diferentes causas, pero al final este establecimiento cierra y cierra montado. Entonces, el propietario de ese local, que antes se traspasaba, tal, no, ahora se ha quedado vacío y montado y no necesita prácticamente inversión para seguir funcionando. Entonces, te viene gente al sector que dices, ah, pues venga, me meto yo, sin un típico de experiencia ni conocimiento del sector, simplemente es cliente, porque todos creemos que podemos llevar a una cafetería porque tomamos café. Sí, claro. Pero, desgraciadamente, ojalá estuvieras al tanto de todas las normativas laborales, fiscales, sanitarias, que tienes que tener ese conocimiento para poder desarrollar una actividad. Y a veces, entonces, el conocimiento administrativo, joder, no es fácil. Antes un cocinero era una persona que tenía buena mano para la cocina. Y ahora no, ahora tienes que saber de todo, de defilación normativa, turnos, horarios, y cuáles son, bueno, trabajar con un equipo. Y eso no es, tiene que haber nada contra buena mano en la cocina, ¿no? Ahora tienes que saber de nutrición, tienes que saber de normativa contra alérgenos, no sé qué. O sea, se ha complicado mucho y cada vez tienes que ser más profesionalizada. Esto hace que, bueno, que cumplir con todo eso sea más complicado y cuando llega realmente gente fuera del sector que no tiene experiencia previa, pues a los seis meses se ha gastado el presupuesto que tenía inicial de arranque de una indemnización de un dinero que tuviera ahorrado o lo que fuese. Se la ha gastado y vuelve a cerrar. Y en esos establecimientos hay muchísimo movimiento de establecimientos que, bueno, pues que no están consiguiendo mantenerse a flote constantemente, ¿no? Es verdad que a veces no trasciende porque lo único que ves que vas a la cafetería es la misma, tienes mismo nombre y lo único que te han cambiado, los camareros, no sé qué ha pasado. No, no, si esto... Ya. Pero estamos en una situación donde no parece visible, pero el sector sí, yo creo que es un momento donde se está... Es un momento de cambio. Ya veremos por dónde tira ese cambio, pero es un momento agitado, no muy visible, pero ya veremos dónde nos lleva. Muy bien, pues muchas gracias por estar con vosotros. Gracias a vosotros.